El metro de la ciudad es un espacio de tránsito, pareciera que no fuera un lugar ni para quedarse ni para apropiárselo, es un lugar donde todos y muchos millones transitamos todo el tiempo, pero es curioso que además dentro de un lugar tan multitudinario, tan masivo, las mujeres estamos separadas por razones de acoso sexual y por violencia de género. Entonces es interesante de pronto recuperar la voz de aquellas que tuvieron que separarse y que no pudimos hasta ahora o por ahora convivir sin que haya ese tipo de violencia de género. Es interesante ver cómo lo habitan y cómo ven este espacio, que es el tránsito, pero que al final también se apropia y que está lleno de espacios bastante íntimos. Gracias a la invitación de la Dirección General del Metro, nos ofrecieron este espacio para hacer una curaduría de fotógrafas mujeres que hablarán sobre el Metro en marco a los 50 años. Y ante ese ofrecimiento se me ocurrió que podíamos vincularlo también con esta otra organización de la que soy parte, que se llama Fotógrafas en México. Así que lo lanzamos como una convocatoria dentro de todas las compañeras y todas aquellas que enviaron material de fotografías que hubieran hecho dentro del Metro son las que están aquí expuestas. La historia del Metro ya ha estado al menos en tres generaciones. Son lugares que ya no nos detenemos a pensar, solamente es la herramienta para llegar a un lugar. Detenerte un momento a ver la fotografía, la que más te haya llamado la atención, por el color, el contraste, por cualquier cosa que te haya llamado la atención y detenerte un momento a pensar cuántas veces has pasado por ahí. Y eso nos hace también recordar dónde pertenecemos. Esta exposición es cómo las mujeres nos apropiamos también de un espacio que primeramente se pensó para hombres. Y pues es muy importante mencionar y hablar sobre las mujeres, sobre el papel que estamos teniendo ya en el ámbito cultural. Y creo que este espacio es muy interesante. Es un trabajo de puras fotógrafas que se han apropiado de los espacios. Y es a partir de esa mirada de nosotras que podemos ver espacios de transición, espacios de paso y darnos un momento. Es muy interesante el trabajo que todas logramos desde la convocatoria, la recolección de las piezas, hacer toda esta exposición dentro del Metro, conmemorando los 50 años del Metro, también fue una experiencia padrísima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!